¿Qué tal amigos de Total Pedagogía MX Pedagogía? En el video del día de hoy vamos a hablar acerca de la biografía del secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán. Él es el actual secretario de Educación Pública aquí en México. Este video lo estoy grabando el 8 de abril del año 2020. Entonces vamos a checar un poquito acerca de su vida. Esteban Moctezuma Barragán. Nació en la Ciudad de México en 1954 y es licenciado en Economía y Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con maestría en Economía Pública por la Universidad de Cambridge, Inglaterra y diplomado sobre desarrollo regional en Tokio, Japón. Presidente de la Fundación Azteca y autor de importantes obras sobre educación, globalización y administración pública. Entre sus cargos se desempeñó como secretario de Desarrollo Social, senador de la República, secretario de Gobernación y subsecretario de Educación. Impulsor de varias iniciativas legales para la adopción plena de menores, para la creación del servicio civil de carrera y para la prohibición de la promoción de la imagen de funcionarios con el empleo de recursos públicos. Columnista en varias publicaciones de prestigio. Trayectoria profesional. Secretaria de Gobernación durante 1994 en la administración presidencial del doctor Ernesto Zedillo. Senador de la República de 1997 a 1988. Secretaria de Desarrollo Social durante 1998 con el presidente Ernesto Zedillo. Creó el FONAC, Fondo Nacional de Ahorro Capitalizable para los Trabajadores al Servicio del Estado, que beneficia a cerca de un millón de trabajadores. Fue el responsable del proceso de descentralización educativa más ambicioso en la historia de México, en 1992. Encargado de instrumentar la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 1994. Ha sido el impulsor de varias iniciativas legales para incorporar la adopción plena de menores, para la creación del servicio civil de carrera y para la prohibición de la promoción de la imagen de funcionarios con el empleo de recursos públicos en 1997. Creó el Consejo Consultivo Ciudadano para el Desarrollo Social en la Secretaría de Desarrollo Social en 1998. Creador del concepto de la visión territorial del desarrollo en 1998. Encargado de Movimiento Azteca, que ha ayudado a más de 200 organizaciones sociales en el año 2002. Es impulsor del Sistema Mexicano de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles Esperanza Azteca en 2009. Publicaciones Libro La educación pública frente a las nuevas realidades, 1993. Libro Por un gobierno con resultados El servicio civil de carrera Un sistema integral de profesionalización, evaluación y desempeño de servidores públicos en México, en colaboración con Andrés Ruemer, 1999. Libro Una nueva administración pública en México, en colaboración con Andrés Ruemer, 2001. Y Columna opinión en El Universal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!